Bueno, sean todos muy bienvenidos a este conversatorio. Es un gusto para los departamentos de Humanidades, Comunicación, la Licenciatura en Comunicación. Es un gusto para nosotros recibirlos hoy y que estén acompañándonos en este conversatorio que también es especial porque integra a tres graduados de la Licenciatura de Comunicación, que también es hermoso tenerlos aquí. Y Pablo Estarico, Nicolás Batalla, Majo Borges, muchas gracias por venir, periodistas y graduados. Y van a estar ellos moderando y conversando, moderando este espacio, donde van a estar también nuestros profesores, Javier Maza, Richard Danta y Facundo Ponce de León. Así que yo, sin más, les doy la bienvenida y empezamos con esta conversación. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Primero con Nicolás y Majo vamos a agradecer porque para nosotros creo que significa bastante volver a la universidad que nos tiene como egresados. Y bueno, mientras voy contando, la idea es abordar la película Joker o Guasón desde diferentes perspectivas de la comunicación, la filosofía, la semiótica, también la crítica. Y así que en realidad vamos primero a comenzar con algunas preguntas y a conversar entre nosotros y más adelante vamos a darle la oportunidad a ustedes que hagan sus preguntas. Yo por lo pronto voy a empezar con una muy básica y es preguntarles y pedirles que levanten la mano las personas que vieron Guasón. Bien, un montón. Hay muchos que creo que no están en edad para haberla visto. Sí, toda esta gente que está acá. No, no por mí sino por el criterio de Linao. Pero bueno, vamos a empezar brevemente, Nicolás y yo, que vamos a morar esta conversación. Primero contando muy brevemente el origen del Guasón en las historietas, en la literatura, y después un poco el camino que hizo la película desde su producción hasta ahora. Así que bueno, los dejo con Nicolás para que justamente cuente de ese origen o no origen del Guasón. Muchas gracias Pablo. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer estar acá, volver al alma mater después de tanto tiempo. Y como decía Pablo, citando un poco también a Facundo, vayamos al origen del Guasón, de este personaje que en realidad está casi que nace junto con Batman. Batman nace en 1939, está de cumpleaños, 80 años para el hombre murciélago. Empieza Batman, empieza en una revista que se llama Detective Comics, que es la que le da nombre a la editorial DC Comics. Y le va bien al personaje, las primeras historias son muy leídas, muy compradas, y al año siguiente ya le dan su propia revista, la revista The Batman. Y en el primer número aparece este personaje, este payaso, que se basa en un personaje del cine, en un personaje interpretado por el alemán Konrad Bait, en una película de 1928 que se llama El hombre que ríe. De hecho, la primera aparición del Guasón en el cómic es muy parecida a la de este hombre del cine, este personaje del cine. Después, bueno, obviamente con el paso de los años va generando su propia identidad, se va pareciendo mucho más a ese que vemos ahí. Y bueno, a lo largo de la historia también ha sido interpretado por diferentes actores en distintos formatos, porque el cómic pasó a la televisión con la serie de la década de los 60, donde lo interpretaba César Romero. Después pasó al cine, primero en 1989 con Jack Nicholson. Después, bueno, Heath Ledger, que quizás fue el más reconocido hasta que ahora llegó Joaquin Phoenix con esta película propia. Y en el medio tenemos, bueno, lo que quiso ayer hacer Jared Leto, que no sabemos qué fue. Y Mark Hamill, es verdad, lo rescato, que es el actor que hace de Luke Skywalker en las películas de Star Wars, y que fue que le dio la voz en las series animadas y en los videojuegos de Batman también, y que es considerado uno de los mejores intérpretes de este personaje. Hasta ahí el repaso histórico de este personaje, que tiene casi 80 años, y que probablemente sea de los villanos más conocidos y más populares, casi tanto como el superhéroe con el que se enfrenta de forma cotidiana. Bien, y pasando un poco al cine, que es lo que nos compete hoy, es interesante para mí enmarcar esta película en lo que yo siento que es una nueva ola de películas de superhéroes, considerando que, por ejemplo, hoy dos de las películas más taquilleras de la historia son de superhéroes, en el puesto número uno creo que está Avengers Endgame, en el puesto número cinco Avengers Infinity War, pero bueno, les doy este ejemplo porque en realidad consideremos esto, hoy las películas más taquilleras, más populares son de superhéroes, y eso habla de como la cúspide de la temática y de los arquetipos que de la historieta ahora ya son una parte muy popular del cine, pero en los últimos años empezamos a ver otros tratamientos de esos personajes, otras versiones, se dice comúnmente versiones más oscuras, y en este caso coincide para mí una particularidad, y es que llega este proyecto en 2017 a través del director de Joker de esta película, Todd Phillips, que hasta entonces era conocido por una trilogía de películas de amigos que se emborrachan y se olvidan que se emborracharon, que es The Hangover o ¿Qué pasó ayer?, y él en realidad propone un poco, según ha dicho en entrevistas, cansado de la corrección política que él sentía que había en Hollywood con las comedias, propone hacer algo irreverente justamente con algo popular, que son los superhéroes, o en este caso los villanos de cómics. La película se filma, es muy rápido el proceso una vez que se anuncia, Todd Phillips como director y como escritor, como co-guionista, Joaquín Phoenix en su primer trabajo como superhéroe, en realidad en YouTube hay un video de él haciendo Superman en una serie muy divertida, y entonces Todd Phillips propone esto, se filma muy rápido, el proyecto desde su anuncio tiene mucha atención, la película fue filmada en Nueva York, que en la película en realidad sería Ciudad Gótica, Gotham, pero claro, estar filmada en Nueva York y no en un estudio cerrado en Los Ángeles, eso provoca que se filtren muchas imágenes del rodaje, muchas de las escenas, y entonces ahí empieza a correrse la bola de este proyecto, que igual se mantiene en secreto en cuanto a su temática y obviamente si va a estar Batman o no. Si no la vieron Batman, yo diría que no está, después tal vez podemos discutir si está o no está, pero lo más interesante que sucede antes de su estreno es que Warner Bros., el estudio detrás de la película, decide enviarla y postularla a los festivales de cine, específicamente al festival de Venecia, que junto con Cannes es uno de los festivales más prestigiosos del cine, y eso en realidad indica que tenían otra cosa en sus manos, no solo una película de superhéroes que buscaba conquistar la taquilla, sino que lo estaban tratando como una película que posiblemente y probablemente quiera competir en los premios de la Academia. Y obviamente tener ese prestigio de participar en un festival como Venecia, y no solo eso sino ganarlo, porque es una competencia, y ganar el premio de León de Oro, exactamente, León de Oro. Y ahí empieza la polémica un poco y por la que Javier nos invitó, porque a raíz de esa conquista, que yo diría que tal vez le hizo peor a la película que mejor, empieza una polémica específicamente en los medios de Estados Unidos, con algunas críticas que indicaban que la película podía ser un llamado a la violencia, y que también representaba una parte muy oscura de la sociedad, esto enfocado en Estados Unidos, de la sociedad Incel, que después vamos a adentrarnos. Pero bueno, pasan los festivales, pasa esta especie de polémica, y hoy estamos acá con Joker, y como creo que demostramos con ustedes levantando la mano, y es que hoy es una de las películas más populares de este año, hace no mucho rompió un récord al ser la película calificada como R en Estados Unidos, esos mayores 18, más taquillera, y en Uruguay anda por los, nos fijamos a hacer con Nicolás, 100.000 espectadores, para que tengan una idea, las películas más vistas en un año en Uruguay llegan a los 300.000, más o menos todas las Rápido y Furiosos, pero Joker ya anda en un tercio de ese camino, y yo creo que va a tener un poco más. Entonces, la primera pregunta que quería hacerle a este selecto panel, era, ¿por qué creen ustedes, justamente, que esta versión del Guasón, se ha convertido en un fenómeno tan popular, y que creo yo ha dado lugar a tantas conversaciones? La pregunta está abierta. Bueno, largo yo entonces. A ver, el tema del éxito de las películas tiene mucho que ver a veces con qué es lo que la gente hace, qué es lo que la audiencia hace con las películas. El personaje del Joker, en sí, ellos explicaban muy bien cuál fue su origen, pero cómo está tratado en esta película también, está presentado como una especie de agente de caos. Entonces, es alguien que no controla muy bien lo que pasa, no controla muy bien lo que le pasa, hace cosas que no quiere hacer, siente cosas que no quiere sentir, y de alguna manera ese descontrol se manifiesta en brotes de violencia, pero también en brotes de melancolía, de un sentimiento de fracaso, pero también en una euforia que a veces se transforma en una furia asesina. Entonces, el personaje es muchas cosas, pero a la vez no es ninguna de las cosas que parece ser. Esta plasticidad que tiene el personaje hace que sea muy sencillo, que cualquier persona que está en la audiencia tome ese personaje, se quede, o sea, le dé sentido a lo que de alguna forma conecta con su experiencia, su sensibilidad o sus expectativas, y olvida el resto. Entonces, de alguna manera el éxito tiene que ver con que yo veo en el personaje aquello que yo quiero ver, y no necesariamente sin ignorar las otras facetas del personaje, las otras facetas no son lo que de alguna forma me interpela. Entonces, un personaje que no se presenta de una pieza, sino que se presenta como múltiple, como plástico, puede ser, digamos, apropiado de diferentes lugares por diferentes personas o audiencias. Entonces, estos cien mil y pico de espectadores, en realidad, ven la misma película, pero tienen relaciones diferentes con la película. Vos mencionabas hoy el tema de la controversia, que curiosamente se generó antes de que la película fuera estrenada en Estados Unidos. Y eso habla de que en realidad no fue la película la que generó la controversia, sino que fue lo que, en este caso, los medios, la crítica en particular, pero también no solamente la crítica cinematográfica, sino el periodismo cultural y social, tomó la película, imaginó de lo que se trataba la película, y lo conectó inmediatamente con un fenómeno social, cultural, hoy, en Estados Unidos, que muchos consideran que es una circunstancia de riesgo cultural, justamente la cultura incel, que de repente, en un ratito, explicamos un poquito más de qué se trata. Entonces, en realidad, lo que hicieron los críticos y los periodistas fue no ver la película en sí, porque, de hecho, no la habían visto la mayoría de ellos, y cuando la empezaron a ver, la empezaron a ver en una clave que es propia de su cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que el argentino que fue este domingo a votar disfrazado de Joker, no tiene ninguna conexión con las problemáticas culturales norteamericanas de esta cultura incel, que movió a estas lecturas y, en algunos casos, condenas de los periodistas norteamericanos. O, de repente, el chileno que sale a protestar, o la persona que sale en Beirut, y que se pinta con un maquillaje, que en realidad es el maquillaje del payaso, pero que hoy es inevitable ver en ese maquillaje al Joker, en realidad no tiene nada que ver, o sea, su sensibilidad, sus problemas, no tienen nada que ver con los problemas que están instalados en la sociedad norteamericana. ¿Qué quiere decir? Se apropian del personaje de la película de un lugar diferente. Entonces, creo que parte del éxito tiene que ver con esto, con que, en realidad, cada audiencia, cada sociedad, cada cultura, cada persona, ve en ese personaje plástico extraño, y que no deja de tener un cierto atractivo en esa peligrosidad, en ese vértigo de la locura, que, de alguna manera, nosotros no queremos serlo, pero también hay como una especie de riesgo, ese temor primigenio que tenemos de serlo. Entonces, nos apropiamos de aquella parte que nos hace más sentido y, además, las olvidamos. Entonces, si bien es una sola película, yo creo que son muchos personajes de acuerdo a cómo se da la apropiación de las audiencias. Bien. A mí me interesa enmarcar también un poco esta película como en otro, si se quiere, como marco también de nuestra particularidad, pasión, que están teniendo un poco la cultura, sobre todo la cultura audiovisual contemporánea, que es la pasión por el villano. Creo que podemos empezar a rastrear películas e imágenes y series que tienen mucho que ver con esto de conocer a los villanos, donde yo creo que, por ejemplo, la que marca un quiebre bastante importante, ahí es Breaking Bad. O sea, Breaking Bad marca como un distintivo en esto de empezar a tener relatos sobre villanos y que nos muestren la vida de esos villanos. y desde como yo lo veo, a ver, no quiero decir que es preocupante porque sería como ir muy en contra de una cantidad de cosas que mis alumnos acá presentes saben que no me gusta decir que esto es preocupante. Pero sí, por lo menos que cambia un poco la jugada desde donde estamos acostumbrados a pensar esa dinámica héroe-villano o esa dinámica bueno-malo o esa dinámica del equilibrio de las fuerzas del bien y del mal en el relato, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que a veces también perturba un poco de esta película, volviendo a esto que decía Richard, la preocupación de la crítica, ¿no? Yo hace unos años tenía una alumna que cuando hablábamos del cuento folclórico y el cuento de hadas, y yo suelo poner el ejemplo de Caperucita Roja muchísimo en clase, mis alumnos acá que están presentes lo han sufrido, me dijo algo que me impactó mucho en su momento fue al final de Caperucita Roja en mi casa el leñador llamaba al SWAT para que venía a atender al lobo. Y eso que arranca como una especie de, digamos, de alivianamiento, ¿no? De las acciones de los buenos en lo que le pueden hacer al malo, yo creo que eso fue muy popular en los 90 y principios de los 2000, terminó hoy en una cosa que ya es, digamos, el vínculo empático con el malo, ¿no? Y digo que esto a mí me preocupa, o si se quiere más bien, me ocupa y me interesa por algo que decía Chesterton allá hace mucho tiempo, y era que decía, Chesterton decía, los cuentos de hadas no existen para mostrarnos o para decirnos que los dragones existen, sino que los cuentos de hadas existen para contarnos que los dragones pueden ser vencidos, ¿no? Entonces, en esto del equilibrio de fuerzas y del equilibrio de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, teniendo en cuenta de que esa es una de las funciones primordiales del relato, yo creo que este tipo de relatos, si no están en un marco en el cual entendemos que los que los estamos viendo somos espectadores, que tenemos un buen trillo ya de conocer cómo funcionan estos relatos tradicionales y los podemos poner como en esa otra versión, esa otra moneda de la cosa, si es como interesante o preocupante esta faceta de la fascinación con el malo, ¿no? Porque, a ver, si quieren, sáquenle lo preocupante porque puede sonar incluso a alguna moralina, pero por lo menos es ocupante porque revierte ciertos valores que tradicionalmente estamos acostumbrados a contarnos. Y cuando tradigo tradicionalmente, me refiero a del cromañón para adelante, ¿no? O sea, no es de la tradición de la novela del siglo XVIII, o sea, es una tradición muchísimo más ancestral de la que nosotros podemos pensar, donde es importante que cuando los cromañones salían a matar al bisonte, mataran al bisonte. Y que por más de que se llevó puesto unos cuantos ese bisonte, sin duda, ¿no? Alguien volvió con la cabeza y contó que había matado a ese bisonte. Porque si no, esa narrativa que tenemos en términos humanos tan medular de somos capaces de ponernos a las fuerzas del mal, la cambiamos y nos ponemos a jugar con ella y bueno, ahí, digo, quizás hay alguien de facultad de psicología acá que pueda explicar mejor cómo eso puede terminar metiendo algunas cosas no tan habituales de que estuvieran ahí en la psiqui, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un tema para preocuparse o para ocuparse. Igual ahí hay otra teoría, que uno podría plantear y hacer como, ¿no? Un diálogo con el que vos planteás porque también... Me pelea. Sí, yo te voy a pelear siempre, ya sabes que te voy a pelear siempre. No, porque en definitiva, a ver, ¿por qué la fascinación del villano? Porque nosotros estamos hablando de un universo de superhéroes, entonces uno puede asociarlo al, no sé, al universo épico, de aventuras, pero también hay villanos en las telenovelas. ¿Y quién se acuerda de Esmeralda, de Ruby? Nadie. Bueno, Ruby se se acuerda porque era malísima. Era un caso en el cual una protagonista, en realidad era la villana, ¿sí? A ver, las telenovelas o las series de televisión hoy son más memorables de acuerdo a lo memorable que es el villano. Está la fascinación por el villano. ¿Por qué? Porque el villano hace lo que nosotros no podemos hacer y nos encantaría hacer. Nos encantaría cuando tenías que decir ¡Llegua! Y no lo decís. ¿No? Pero la villana te dice ¡Llegua! Y uno quisiera salir por ahí, como no, en fin, como los villanos de Games of Thrones ¡Mátenlos a todos! Y vos decís no podés decirle a tu jefe sí señor, lo hago mañana si es que te reviente pero no lo podés decir. Entonces hay allí también una proyección empática que no deja de ser una forma de ese viejo mecanismo de la catarsis que viene ya desde la dramática griega y demás en el cual uno tiene una experiencia de vida donde bueno, le pasan cosas buenas, le pasan cosas malas pero vivimos en la realidad. Por lo tanto hay una serie de acuerdos sociales que tenemos que respetar por nuestro propio bien no solamente físico sino también emocional. Entonces uno ve en un relato escucha, lee en un relato algo que de alguna manera dice yo ¡Ah sí! ¡Bien! ¿No? Es decir pasa con el propio Joker cuando el Joker tiene algunas acciones de violencia en el cual se venga o se desahoga frente a gente que le arruinó la vida o lo que fuera todo el mundo dice ¡Bien! Yo cuando fui a la película la gente aplaudía y digo ¡Acaba de matar un tipo! ¿No? O a tres O a tres Y nunca me voy a olvidar de una señora que estaba atrás no sé la edad que tenía siempre decía ¡Bien! ¡Bien! Y dije ¡Esta está matando al marido! ¡Esta está matando a uno! Y hay una proyección allí que juega también un papel de fascinación Claro ¿Qué pasa? Terminó la película y uno vuelve a la realidad Entonces ¿No? Cuando uno está en la realidad sabe que hay cosas bueno que no se pueden hacer ¿No? Pero en el momento uno está metido en un mundo de ficción sin olvidar que es un mundo de ficción Y esto yo creo que está bueno vincularlo con una experiencia que todos tenemos de niños y que lo bueno sería tenerla también de adultos que es la experiencia del juego El niño en el juego imagina que tiene superpoderes pero sabe que no los tiene entonces no se tira de la ventana Esto no quiere decir que no haya niños que no puedan tirarse de la ventana ¡Claro! Sí Pero eso ya no es un problema digamos de la ficción es un problema que hay personas que no pueden relacionarse digamos con la realidad de la ficción desde un lugar de ubicación en la realidad y entender que esa ficción es una realidad alternativa que yo puedo disfrutar que yo puedo vivir pero que no puedo asumir como real porque si me tiro por la ventana y me voy a caer no voy a volar eso es así pero más allá de individualidades ¿no? en las cuales se pueden dar este tipo de situaciones que se vuelven trágicas la realidad es que la mayoría de nosotros vemos en estas historias un espacio también de catarsis y de empatía que hace que si bien el héroe es un punto digamos de proyección y de identificación el villano también lo es y cuando la película está centrada en un villano bueno es como que no tenemos ningún tipo digamos de de celos ni de dudas me identifico con el villano porque no tengo héroe con el cual no hay comparación exactamente exactamente ahora que decías eso Richard y ya te dejo Facundo Joker en el caso este puntual ¿es la historia de un villano es la tragedia de un desgraciado o son las dos cosas? dale Ponce dale Ponce ¿cómo es la pregunta? cantame ya estaba pegando Jorge también responde en el caso puntual de Joker de la película ¿es la historia de un villano es la tragedia de un pobre desgraciado o es las dos cosas? yo creo que es la tragedia de un pobre desgraciado y quiero responder la pregunta anterior para mi parte del auge de la película tiene que ver también sumando con la agonía del espacio público como espacio público y espacio político entonces en esa agonía aparece un personaje que no tiene ningún plan no es el guasón que vimos de Heath Ledger que es si querés un villano político planifica entra a un hospital y dice vos vas a hacer acá las cosas pasan o sea ninguno de los asesinatos que vemos de él en la película hay una planificación de ser un agente del mal y un agente del caos en tanto villano no estoy de acuerdo buenísimo para eso es el conversatorio creo que hay una escena crucial y disculpe hacia alguien que no la vio porque vamos vamos a revelar detalles estaban avisados había spoilers no pero brevemente si vos recordás él es como acosado en un subte por por tres amigos que después nos enteramos que son agentes de Wall Street que eso obviamente también habla de lo que decías de la sociedad el primero es el menos planificado no los dos primeros yo diría que son en defensa personal entre comillas pero el tercero que sale corriendo él se sale corriendo escapado él lo busca y lo asesina después viene la escena del baño que lo baila que también creo que me gustaría hablar del baile en algún punto porque creo que es un elemento importante de la película pero era solo esa notación pero yo creo que ahí está el quiebre de ese de ese o sea de ese desgraciado que ya después ya tal vez en ese raíz de asesino no sé así lo veo yo al menos bien no hay política ahí es un tipo que se sigue vengando a título personal de cosas que le pasan a él porque la sufrió él y él no sabe quiénes son ellos y él no sabe quiénes son ellos ni sabe quién compra las máscaras ni que como bien apuntaba Richard después ni siquiera son las máscaras de payaso no son las de él hay hay todo una manera de leer esta película y su éxito en la pérdida de lo político como espacio común aún para que haya villanos en el fondo él es un villano no político no hay una planificación ni de vencer a Reagan ni de vencer hablábamos hoy de en qué año acontece esto bueno es en los 80 en los 80 todas las charlas que él tiene con la señora de la seguridad social que le dice somos el último pero él él no tiene dimensión él es él y el ser solo tú es no ser ser político es que no estás con nadie más que contigo mismo incluso lo que provoca es ajeno a él o sea es ajeno a él en el sentido de que él no busca provocarlo o sea incluso hay una escena que es muy interesante ahí que es él se pierde en lo que provoca sin querer perderse en lo que está provocando o sea en el momento en que él ya está luqueado y después de que baja la escena animática las escaleras o sea y lo empiezan a perseguir los policías él se pierde en esa cosa que él provocó sin ningún intento de provocarlo o sea de hecho a De Niro le dice mirá si un tipo como yo va a organizar un movimiento y él dice soy apolítico eso es lo más explícito de la película sí para mí demasiado explícito el co-bionista creo que igual es un buen punto de enganche lo que decía Facundo para hablar de Taxi Driver porque bueno yo no lo nombré pero originalmente en este proyecto Martin Scorsese el director estaba asociado como productor creo que productor ejecutivo él después se desvincula de la película porque se va a hacer The Irishman pero en realidad uno podría decir que Scorsese está en la película porque para quienes conocen su obra hay dos películas capaz que hasta tres que están muy presentes como referencia como influencia de Martin Scorsese que son El rey de la comedia y Taxi Driver que creo que Majo nos puede contar un poco más de esos paralelismos Sí es mucho más difícil hacer esto que hablar en radio así que prefiero hacerlo público mis nervios sí en realidad yo también quiero responder la primera pregunta porque está enganchada con esto mi sensación es que a ver creo que calcular el éxito o dar una explicación al éxito de cualquier obra de arte es casi imposible o sea podemos arriesgar pero por algo ningún programa de televisión es exitoso sin haberlo estrenado ninguna película o sea no se pueden calcular esas cosas pero si tengo que arriesgar hay un punto que a mí me parece importante que es esta película es de este tiempo es de esta época es de este final de década y tiene incluso aunque es reconstrucción de época como que tiene incluso algunas referencias que me parece que son hasta palitos para política internacional no hay una cuestión de salud pública cuando le dicen nos están cortando los recursos que yo no sé ni si no es un un tiro por elevación a Trump y el Obamacare o sea Trump para mí muy presente en una un muñeco que están quemando claro exacto entonces lo que yo hice fue ponerme una idea esta idea de que esta película es una película de este tiempo que responde a las inquietudes que tenemos hoy y a los miedos que tenemos hoy a mí es una película que me generó mucho miedo la vi de nuevo porque estéticamente además por las dudas si hay alguien que no me parece que también técnicamente es una obra de arte impresionante y creo que eso también habla del éxito es como que volvimos a tener en el cine de Hollywood una película con el peso de Scorsese por ejemplo como una cosa que tiene capas estéticas de fotografía de actuación y además social como algo y entonces yo me planteé esta idea de esta es una película de este tiempo y lo que hice para tratar de compararlo profundizar en esa idea fue hacer un paralelismo con Taxi Driver una película de Scorsese del 76 que a los que la vimos cuando estabas viendo El Guasón te recordaba mucho pero entonces dije la voy a ver de vuelta que la debo haber visto varias veces pero dije voy a ver de vuelta El Guasón y de vuelta Taxi Driver y dije bueno voy a ver las similitudes y encontré muchas más similitudes de las que yo a priori ya creía que había pero creo que igual en las diferencias es donde se basa más esta idea de que es de este tiempo rápidamente creo que los dos protagonistas si no la vieron Taxi Driver que acá probablemente haya mucha gente que no la haya visto la súper recomiendo es una película fuerte pero es una histórica en la historia del cine los dos son considerados raros los dos son protagonistas hombres con muchas cosas en común están en una línea delgada entre lo ultra violento y lo heroico lo justiciero esto que decías de la fascinación por el villano bueno también nos fascinó el villano que hacía Robert De Niro que está en el Joker o sea que hay ahí una vuelta los dos escriben un diario van poniendo sus pensamientos en un diario bastante atormentados los dos tienen una lucha interna uno no puede dormir el otro no puede parar de reírse los dos fantasean con mujeres inalcanzables que incluso llegan a perseguir por la calle a buscarlas el Joker ya a un nivel como más fantasioso todavía en los dos hay un candidato a político estadounidense uno es el candidato a presidente y el otro es el candidato al alcalde de Ciudad Gótica y me parece que no es menor esto que decía Facundo de lo político está ahí en las dos películas en el político que se está candidateando y en tanto eso te está jugando con la ilusión te está vendiendo cosas y está jugando con la ilusión y creo que hace más frustrante para el protagonista porque sabe que esas cosas que le está vendiendo no son del todo reales los dos se refugian en lo físico y ahí me interesa lo del baile a mí me gusta mucho el baile bailé en algún momento y quedé fascinada con la parte de actuación y del baile y los dos se refugian en lo físico como para aliviar un poco la vulnerabilidad me da la sensación de Niro en Taxi Driver haciendo ejercicio matándose a fierro para quedar como más fuerte y vencer la vulnerabilidad que tenía dentro del taxi y Joaquin Phoenix bailando yo creo que lo que hace en el baño es Tai Chi y que lo que en mi mente completó para mí esto es una obra de arte encima porque no te explica todo y te deja cosas sueltas que vos completás que es algo que en Hollywood no se está viendo tanto yo me imagino que él tiene ese recurso del Tai Chi o de bailar porque se lo enseñaron en algún lado para controlar la ira o las emociones fuertes entonces me fascina esa escena en la que empieza a hacer Tai Chi pero me gusta esto de que los dos personajes se refugian en algo físico para aliviar la vulnerabilidad Majo que es por lo que leí es una escena no planificada que Joaquin Phoenix le dice al director vamos al baño y ahí ellos dos él empieza a hacerlo y filma y pasa a ser una escena central de la película que no estaba en el plan de rodaje de ese día sí que empiezan a decir bueno tendría que ir por acá y él improvisa y queda de hecho hasta con la música la música de la película es espectacular y la manera en la que va moviendo los pies perdón pero ya que estamos en el paralismo la escena más icónica de Taxi Driver es improvisada You Talking To Me en frente al espejo es improvisada es improvisación de Robert De Niro ese paralelismo está sí lo mismo Scorsese le dijo que tenía que o sea le dijo la escena y le dijo improvisada frente al espejo y termina improvisando esa escena y en ese sentido los dos protagonistas tienen conversaciones imaginarias uno con el espejo y el otro y el otro con el comedia con el late show que se imagina todo De Niro en Taxi Driver dice que tiene que hacer algo realmente importante se da cuenta como que tiene que trascender como para existir y el guasón habla de que ahora siente que existe dice De Niro aquí hay un hombre que no soportó más en un momento la frase está explícita y perfectamente podría llevarse al guasón y a los dos un compañero de trabajo les da un arma para defenderse del lugar en el que están a uno por el bullying y al otro porque se meten barrios complicados de Nueva York en los años 70 e incluso si lo miran técnicamente hay una cantidad de similitudes asombrosas hay planos parecidos hay secuencias parecidas hay encuadres hay una fotografía que se parece transcurre más bien de noche pero si pasamos a las diferencias yo creo que uno de los vos decías si la pregunta de si era un villano o era un pobre infeliz yo creo que la diferencia entre Taxi Driver y esta y es que esta es de esta época te explica el porqué del villano estamos muy estamos muy sensibles con las causas que llevan a alguien a la violencia en parte porque Estados Unidos necesita encontrarlo pero nosotros también y estamos como buscando eso y esto es como la explicación de cómo alguien llega a ese desborde de violencia y la total empatía que uno tiene con lo que le va pasando no es menor creo yo también enmarcar esta película dentro del problema de las armas de Estados Unidos y si lo pensamos gran parte del conflicto de la película empieza porque a él le regalan un arma así nomás que después va a desencadenar en los asesinatos en que lo echen del trabajo y demás pero bueno simplemente por esa pistola creo que en eso también está un poco las dos polémicas que se han generado o los dos focos por los que se han puesto esta película en Estados Unidos fue más bien por el lado de la violencia de las armas esto que hablábamos de la cultura incel que ya lo explico básicamente como tanta cosa en internet empezó siendo algo bueno y terminó en algo malo empezó siendo un grupo de gente que hablaba de sus problemas para instalar una relación sexual ya fuera por problemas psicológicos ya fuera por problemas físicos ya fuera por problemas emocionales la gente original se fue de ese grupo y terminó quedando en manos de un grupo que se fue poniendo cada vez más turbio más oscuro y hoy en su mayoría el término refiere a hombres blancos jóvenes que tienen una frustración sexual por alguna de estas razones y que consideran que tienen derecho a tener sexo obviamente se han radicalizado muchos de esos y han tomado posturas racistas o posturas antifeministas de hecho creen que la cuestión de los derechos de las mujeres es todo un plan de los judíos para que ellos no puedan tener sexo creen que las mujeres están obligadas a tener sexo con ellos solo por el hecho de ser mujeres y también muchos de los tiroteos que se han producido en Estados Unidos en espacios públicos en escuelas han sido hechos por hombres jóvenes que tenían vínculos con la cultura y que por ese lado canalizaron su frustración en el resto del mundo el problema fue más bien por el lado de las enfermedades mentales también un poco por esta gente que queda fuera digamos de la sociedad en base a lo que hemos hablado también de lo de Taxi Driver que Taxi Driver tiene la cuestión de la guerra de Vietnam de los que venían de esa guerra y quedaban con problemas psicológicos Facundo también dijo alguna cosa con la pérdida del espacio político ¿qué nos dice esta película de 2019? un poco también va por el lado de la sociedad violenta de la cuestión también de estos que quedan afuera pero ¿qué nos dice Joker del mundo en el que vivimos hoy? Yo una de las últimas cosas que quería decir que está vinculado con eso es que se habla de salud mental y se habla de salud mental nombrando a la salud mental él escribe la gente que tiene problemas de salud mental lo peor es que los demás hacen de cuenta que no los tenemos o quieren que hagamos de cuenta se habla de salud mental que creo que es un problema enorme en este momento en el mundo y no lo mencionamos pero creo que una de las para mí al menos grandes ideas que hace la película es reconvertir la risa del guasón en un aspecto doloroso del personaje y algo incluso involuntario que después nos enteramos que es a través de un trauma pero que en realidad que tal vez en las historietas o en las otras películas y en las animaciones y en los videojuegos siempre la risa del guasón es como uno de sus rasgos característicos y que habla de un personaje cómico y acá no hay comedia y me pregunto si eso también tiene que ver con lo que pregunta Nicolás ahí voy a unir un poco las dos cosas lo de 2019 lo de lo que veníamos hablando de la violencia y esto último Steven Pinker hace unos años escribió un libro que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza Steven Pinker es un neuro psico profesional un capo persona muy importante que trabaja en Harvard o sea ahí está léase y después escribió un libro que se llama Enlightenment Now que es la ilustración ahora algo así que está traducido recientemente al español básicamente el argumento de Pinker en sus dos libros sobre todo en el primero es decir el tipo dice hoy en día estamos viviendo sobre todo dos mil días para adelante aunque no parezca en el momento más pacífico y de menos violencia de la historia de la humanidad y el tipo lo que hace es agarrar los números o sea te muestra los números y te muestra que evidentemente lo que hay es un declive un declive muy notorio de la violencia sobre todo en cantidad de muertes etcétera etcétera lo que Pinker dice dice más o menos no lo dice tanto porque le arruina el argumento es que solemos tener una visualización bastante más explícita de la violencia de la forma en la que la visualizábamos antes o sea hemos transformado la violencia en algo mucho más público hay más canales por donde verlo exactamente muchos más canales por donde ver por donde ver violencia en términos gráficos yo creo que bueno a ver podremos ver esto desde muchísimas ópticas pero uno de los éxitos por ejemplo de Twitter como plataforma es que permite mostrar violencia ¿no? a diferencia de otras redes donde no lo permiten y eso digamos tipifica toda una manera de comunicarse dentro de una red o dentro de otra ¿no? Instagram donde todo el mundo es de cotón candy y Twitter donde dos por tres te aparece una bomba que despedaza a alguien te avisan viene que va a despedazar una bomba pero te aparece la vez incluso fuera de la ficción en los noticieros por ejemplo por ejemplo todo el tiempo y de vuelta para decirlo en términos si se quiere como periodísticos y muy poco académicos pero que están en la vuelta esa visualización de la violencia además garpa ¿no? o sea y la apuesta está también en que esta es una película muy taquillera en eso y que lo muestra la canalización de la violencia y digamos y que los seres humanos tenemos que de alguna manera canalizar violencia por algún lado es algo a lo que si seguimos el argumento de Pinker nos vamos a tener que empezar a acostumbrar de que cada vez vamos a poder hacer menos pero que efectivamente tenemos que hacer y creo que a todos nos pasa que en algún momento canalizamos violencia por algún lado en algún momento nos enojamos aunque sea con nosotros mismos o frente al espejo o insultamos a alguien que cruzó con la luz roja etcétera etcétera y después de que hicimos eso siempre hay un ah que bueno o sea porque a ver mencionaban la catarsis digo lo catártico es necesario y es necesario en términos psicológicos y yo creo que ahí la violencia y el humor son dos mecanismos catárticos muy pegados o sea son dos mecanismos catárticos que tienen mucho que ver el uno con el otro y si se quiere son como en algún sentido contra caras de la misma moneda lo que también nos lleva a un vínculo muy íntimo que hay entre Joker y Batman ¿no? o sea Joker es la contracara esa humorística demencial antagonista de Batman y Batman es psicótico que ejerce violencia porque a ver si nosotros nos ponemos a mirar la figura de Batman ¿cómo te atreves? sí es un psicótico que lo que hace es ejercer violencia y de esa manera mantiene cierto de control es apolíneo y donisíaco creo que le tomo la punta a Facu y digamos y no pueden ser el uno sin el otro ¿no? o sea ¿pero no pueden ser el uno sin el otro? porque acá tenemos un caso en donde no hay Batman todavía todavía él mismo lo crea digo a ver yo creo que hay un Batman yo creo que ese a ver papá Batman ¿no? que ahora me estás Thomas Wayne ¿no? oficia como como ese otro Batman porque en definitiva si lo pensás el Joker en Batman nunca se revela contra Batman en primer lugar sino que antes de eso está peleado con Bruno Díaz el Joker en Batman ¿no? o sea el plan del Joker y esto vuelve a lo que decía Facundo también siempre es político el Joker tiene una trama política que en esta está ausente hasta por ahí nomás ¿no? o sea esto que decíamos del borde ¿no? y estas cosas de los dos ser parte de lo mismo me lleva a lo que hablábamos hoy de esa famosa última viñeta de The Killing Joke donde en realidad ambos personajes se dan cuenta de que están ahí ¿no? y esta spoiler alert digamos supuesto vínculo fraternal que se deja ver en la película para mí es una de las genialidades más interesantes de esa película porque realmente si ese vínculo fraternal existe explica una cantidad de cosas de estos siendo dos personajes que están íntima y psicológicamente unidos ¿no? en eso de el humor y la violencia ¿no? esos dos tipos de canalización catártica que en definitiva ¿y por qué empatizamos? porque nos pasan a todos ¿no? yo vi la película en la sala movie grande seiscientas y pico de personas mirando la película y en un momento al principio me calenté cuando esto sucedió y después me lo fui pensando y dije pa no está bien es entendible la gente largó flor de risa con la escena del enano en el apartamento pero largó una carcajada no fue la única sala claro es una escena donde es en segundo del tercer asesinato de Joker donde hay un personaje que uno piensa que lo van a asesinar y no lo asesinan y además es enano entonces no llega a abrir la puerta y le tiene que pedir por favor abrime la puerta porque ¿no? al tipo que supuestamente lo va a matar y ahí el cine estalla en carcajadas ¿no? y de vuelta esa carcajada es una carcajada catártica no es una carcajada de no entiendo y de soy superfluo y soy bobo y me río porque te van a reírme es una carcajada catártica venís chupando tensión en la película hasta que de repente el enano te hace el gag este y pasa lo que pasa acá de repente te reís pero te reís porque aflojas tensión y porque en ese sentido ¿no? dejas escapar eso y te agrego otra cosa y es que que la película te hace eso te hace reír digamos con un chiste políticamente incorrecto digamos que el director ha dicho que esta película la hizo un poco en respuesta a la corrección política que le impidió seguir haciendo comedia digamos porque como no te podés reír de nada porque no te dejan porque te pegan entonces bueno ya que no puedo hacer comedia hago claro hago esto y encima te hago reír con un chiste incómodo por el momento en el que se hace pero también apuntaba por ejemplo en una escena se golpea contra una puerta se golpea contra una puerta y creo que hay una referencia también a Buster Keaton en la película o a Chaplin no recuerdo cuál a Chaplin y ahí también está como el golpe físico y yo creo que a mí me sorprendió la ausencia de comedia que hay en realidad contando esos tres momentos pero también es interesante y creo que va en la película de qué dice el 2019 y es cuándo se ríe la gente en la sala como vos ejemplificaste Javier vos tenés una pregunta no volviendo un poco a lo de Batman esta cuestión de que pocas veces el villano es tan importante y tan conocido como el héroe la relación Batman-Joker tiene como algunas peculiaridades de que por ejemplo el villano es más colorido que el héroe cuando suele ser al revés también esa cuestión de bueno el caos que representa al Joker o como esa cuestión más impulsiva y más demente contra el orden casi fascista de Batman de que todo tiene que ser así y esa cuestión casi policial que tiene Batman también en este caso bueno cómo ven ese vínculo digamos la cuestión de que acá no esté abiertamente Batman pero también esa relación está de cierta forma en la película ¿por qué creen que pasa eso digamos ese vínculo tan fuerte entre villano y héroe que por ahí no se da en otros casos? a ver en realidad debería decirlo esto Javier pero habló mucho así que lo voy a decir yo no existe héroe sin villano y no hay villano sin héroe o sea es el principio de toda narrativa y la narrativa los cuentos es la forma que nosotros en Occidente no solo comunicamos es la forma en que pensamos nos pensamos en el mundo vieron que todo el mundo a mí me reconforta mucho que sea Dante quien esté diciendo esto porque así la gente que está acá lo escucha cuál es el héroe y cuál es el villano y lo escuchan de otra persona que no sea yo parece que soy yo el que ando con este disco no existe un Danta sin un Maza es que esto es producto de mucha rayadura de cabeza a lo largo de los años no porque relato relato y la historia y el que soy el héroe no sé qué pero resulta que tiene razón no sé si tiene razón él o es que ha leído mucha gente capa porque vieron que él le hizo mucha gente capa entonces está pero bueno yo me someto a eso y no lo que quería plantear es que todos nos imaginamos como que somos el héroe de nuestra propia vida lo cual es natural somos los protagonistas de nuestra experiencia y de repente otra persona que nos hace algo que no nos conviene capaz que si somos muy maduros y pasó mucho el tiempo que no siempre pasa pero bueno tenía razón esta persona pero en el momento yo la odié y sentí que era mi villano era mi Joker porque uno siempre es Batman uno siempre es la mujer maravilla uno no y a ver y está bien si uno fuera el Joker estábamos en problemas pero bueno como vimos en la película o Robin o Robin o Robin si pobre a ver esto voy a aclarar este comentario porque que pasa acá tenemos un problema y es que la mayoría de nosotros somos nerds como se debe notar entonces hacemos comentarios y nosotros ah Robin pero no todo el mundo sabe o sea en el mundo de los cómics Joker mató a uno de los Robins no al Robin más conocido y eso ha vuelto sobre digamos los relatos y los cómics y demás es más en algún momento en alguna película de Batman protagonizada por Ben Affleck aparece y se ve un uniforme de un Robin todo destruido rayado y grafiteado por su asesino que es el Joker entonces bueno el tema concreto es que el héroe no se puede pensar sin el villano porque el héroe existe solo porque hay un villano a derrotar lo interesante de la película y ahí yo creo que viene por donde vos lo planteabas el tema de esa relación fraternal acá ya estamos jugados así que vamos a ir spoilers al lado en realidad en algún momento se sugiere que el Joker es hermano biológico de Bruce Wayne que es Batman ¿no? porque aparentemente una empleada doméstica que es la madre de Arthur Affleck que es el Joker tuvo un romance con Thomas Wayne que es el padre de Bruce Wayne bien telenovela entonces en un momento se sugiere esta posible filiación biológica fraternal el tema es que después se comprueba que esto no es así el tema es que no porque no sean hermanos biológicos no quiere decir que no sean hermanos simbólicos y ese es el punto ¿por qué? porque Thomas Wayne bueno es el padre biológico de Bruce Wayne pero al morir y dejarlo ¿no? y el morir de forma tan trágica asesinado en un callejón junto con su esposa ese trauma es el que genera la psicosis y por lo tanto la personalidad de Batman de Bruce Wayne entonces es el padre biológico pero también de alguna forma su muerte ¿no? y el desamparo generado por su muerte en su hijo genera simbólicamente a Batman pero ahora en esta película se nos plantea que él también es de alguna manera no solo por la relación y el rechazo que tuvo con su con la madre de Arthur Affleck o sea del Joker sino también cuando lo va a buscar a Arthur pensando que es el padre y lo golpea y le da una trompada y lo deja sangrando en el piso pero también siendo ese candidato ¿no? esa especie como de orden absoluto ¿no? privilegiado económicamente que dice todos los que no lograron lo que nosotros logramos son payasos y ahí es que sale la gente a decir todos somos payasos él genera el caos que de alguna forma se refleja en el Joker entonces sí esa figura de Thomas Wayne es en definitiva el padre ¿no? digamos el padre simbólico yo voy a decir y tiro un poquito a mi lado el padre semiótico de estas dos figuras entonces son dos hermanos son digamos dos facetas de la misma moneda por eso es que son impensables uno sin el otro y hoy hablaba mencionaba Javier a The Killing Joke The Killing Joke es una novela gráfica de los ochentas muy famosa que se concentraba en el Joker si bien aparecía también Batman y otros personajes y en esa novela se desarrolla todo un trabajo de personaje de caracterología donde justamente se explora esta relación que en realidad son como dos facetas de la misma moneda son dos aspectos de la misma cosa de hecho te interrumpo para un apunte si recuerdan El caballero de la noche la escena del interrogatorio entre Heath Ledger ese guasón y Christian Bale ese Batman hay una frase que está tomada de la broma asesina y es que le dice no sé si dice ahí o al final pero le dice vos me completás a mí y como nos necesitamos pero claro van de la mano de eso y específicamente en la broma asesina que es la versión tal vez más sádica del guasón se explora eso tal cual y de hecho hasta en una película muy divertida muy amable que es el Batman Lego en un momento se encuentra el Joker con Batman y le dice no me podés dejar porque no sé qué y es realmente como la ruptura de una pareja por supuesto con muchísimo humor y es una cosa muy muy fresca le dice yo soy tu villano definitivo le dice bueno yo en realidad peleo contra mucha gente claro bueno pero nadie como yo y aparecen ahí el pingüino yo qué sé no sé cuánto como segundones esos son romances de verano yo soy tu verdadera pareja no sé cuánto y si bien está planteado un tono de humor y es muy divertida la escena en realidad se justifica por esto porque en realidad estamos hablando de dos personajes que son en realidad el mismo personaje en dos facetas hay una cosa que es bien interesante y esto de ya que tanta me tiró de la piola del héroe voy a aprovechar de que que Batman pelee contra este tipo de villanos es algo bien bien particular de un modo en el que nos hemos encontrado de poder volver a contar la aventura heroica o sea en la aventura heroica tradicional los héroes siempre venían de afuera y eran los que que nos venían a amenazar el estilo de vida tal como lo conocemos y en ese sentido podemos imaginar muchísimas narrativas heroicas de otros tiempos pero vamos con la última que nombraste vos que es Avengers Endgame donde realmente el villano el mega villano es un extraterrestre intergaláctico que quiere apoderarse y destruir la vida en la tierra tal como la conocemos ese es el villano el villano o sea o el monstruo prototípico de la aventura heroica al cual el héroe tiene que salir a cortarle la cabeza traer la cabeza al villano y decirle no se preocupen muchachos ya murió ese es el ciclo del héroe esto que le pasa a Batman es distinto porque el villano de Batman es el villano digamos intestino el villano de la aventura heroica tradicional es el villano que está afuera y contra ese todos los que estamos acá adentro nos podemos mancomunar y poder de acuerdo que lo queremos destruir y en ese sentido lo queremos destruir porque nos hace ser quienes somos nosotros prevalecer sobre el otro este otro villano que es el héroe intestino de alguna manera es el símbolo de esa maldad o ese proclive a la maldad que también nosotros tenemos por eso son todos locos y se fijan la mayoría de los villanos de Batman están mal de la cabeza en algún momento se le voló una chapa y quedaron locos y por eso Joker es el villano definitivo porque es el más loco de todos los locos Gatúbela también está loca el pingüino también está loca el acertijo también está loco todos están un poco locos pero Joker es el más loco de todos y esa cosa de Batman luchando contra la locura es de alguna manera la forma es otra versión de la aventura heroica de ahora nosotros también luchando contra nuestros propios demonios y lo más interesante ahí es que por algo Batman nunca mata a estos tipos porque matarlos también significaría cercenar o sea matar una parte de nosotros mismos que no queremos matar tiene que estar ahí tiene que estar viva controlada encerrada en el asilo de Arkham o tomando Prozac como quieras ponerle pero la tenés que tener ahí en algún lado y tenés que también aprender a reconciliarte con esa cosa tuya porque si no sí perdés el equilibrio por eso esa cosa de las dos caras de esta moneda entre Batman y Joker les apuntes breves el primero casi todo esto que hablamos está mejor dicho que todo lo que podemos decir acá en el origen de la tragedia de Nietzsche y la tensión Apolo y Dionisios la segunda un comentario que quiero hacer del Guasón pensando de acá 50 años yo no sé si es una gran película es el mejor trailer en mucho tiempo el trailer de la película lo que te hace ir a verlo es realmente sensacional la película yo creo que estamos todos acá miren lo que es esto de gente porque algo tocó pero como película si dejamos pasar la marea y después se vuelve la normalidad va a ser una película de montón pero el trailer sí es creo y la tercera respecto a la pregunta de por qué el éxito quiero retomar lo de Pinker Joaquín Phoenix cuando se armó todo este lío le hicieron una entrevista en Vanity Fair y él dijo cualquier cosa puede ser un detonante en este mundo tan jodido ¿por qué pensamos que el mundo es tan jodido? porque en el fondo es esta la cuestión que es lo que trae Pinker ¿no? perdón una idea que me interesaba apuntar una frase que aparece en la película que creo que responde un poco lo de 2019 y que es bien distinta a otras películas que han tocado si se quiere una parte filosófica una preocupación actual y es la que dice es difícil tratar de ser feliz todo el tiempo si hay algo que tenemos en este momento es como la obsesión de la felicidad o la dictadura de la felicidad entonces me parece que eso es una cosa que ni estaba en Taxi Driver ni en un montón de otras películas que hablaron de villanos de héroes de lo que sea o sea él en un momento hace expreso eso y a mí me parece que eso es muy muy fin de esta década el pur on a happy face que está en el espejo y creo que apareció en las imágenes como en la televisión en los conversatorios sobre el bromas el tiempo es tirano no nos queda tanto tiempo podríamos seguir mucho más rato pero vamos a abrir un espacio de preguntas para toda esta gente que está por acá buenas no sé si se escucha una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la película y la verdad me pareció que es algo que se refleja mucho con la sociedad hoy en día es el llamado de atención que todos queremos estar todo el tiempo conectados en las redes que es que en realidad la persona lo que quiere es llegar a la fama quiere ser un comediante quiere estar que la gente lo conozca que sepa quién es y cómo pasa de ser de uno una persona cerrada con su madre cuidando a su madre enferma a estar después pegándole un tiro al periodista más conocido digamos de Gotham entonces nada yo por lo menos ese aspecto lo que me quedó fue eso de que como hoy por las redes sociales todos queremos no sé publicamos una foto por el tema de los likes cuántos likes tenemos cuántos seguidores tenemos capaz que es más tema no sé cada uno psicológico o capaz por el aspecto filosófico no sé qué les parece eso si se puede si los piensan de esa manera o no capaz que es solamente mi análisis creo que hay creo que hay algo de eso creo que hay una cuestión de que él en un momento en la película dice durante toda mi vida ni siquiera estaba seguro de si existía y ahora lo sé creo que también un poco esa búsqueda de reconocimiento es por una cuestión de que si los demás saben que existo es porque existo de verdad tiene como ese trauma ahí cortito porque la idea es juntar algunas preguntas pero una cosa interesante que la charlábamos hoy con Facundo y con Richard antes de venir y es que el ecosistema de medios en el que se inserta esta película es distinto de la actual esta película es en los 80 es televisión no es late night un formato aparte un formato de celebridad bastante particular que no es el de hoy yo creo que incluso en esto que decías si lo pienso un poco en la clave de la pregunta es las redes hoy le ofrecen un canal a un a un tipo así no hoy sería youtuber no si seguro yo tengo una pregunta que va más allá de como de la temática de la película en sí que tiene que ver con el director y que me parece que es un fenómeno que se está repitiendo y tiene que ver eso con lo que decía Javier con los límites o que no hay y las dos caras entre como la comedia y el drama por decir algo como ir al caso del director de esta película fue el director de Hangover y como es una película exitosa como es muy bueno trabajando el drama y se repite otro caso que se me ocurre es el creador de Chernobyl la serie la miniserie HBO que él fue guionista y productor de Hangover 2 y de algunas de Scary Movie entonces está como esa cosa entre como el director de comedia o el guionista de comedia puede sentirse tan cómodo y salirle tan bien y como ser exitoso en algo que es tan dramático o sea como esa cosa de las dos caras de la moneda ¿se entiende? mi pregunta iba más por el lado o sea está muy claro que la violencia en la película está sumamente justificada y creo que por eso empatizamos tanto ¿por dónde dijiste injustificada o justificada? está sumamente justificada perfecto no voy a poner un detalle nada menor está muy justificada la violencia y como que eso es lo que hace que nosotros podamos empatizar y la pregunta va por el efecto que eso puede tener en los espectadores o sea cuál es su opinión de qué efecto tiene eso en las personas que ven esa película ¿estoy yo? sí no sé quien tenga ahí para hacer la pregunta y después después lo mandás para atrás que allá ahí está que Richard te hicieron una pregunta que no sé creo que no la contestaste para mí fue re importante la estética en esta película y te preguntaron sobre el color de los personajes ¿por qué el guasón tenía mucho color y Batman es negro? sin embargo uno es el héroe y el otro es él ahí va a haber algo también similar a lo del tema de la paleta de color es que la película se ve muy reflejada como que tiene todo el tiempo contrastes y muy interesante es acerca más que nada sobre la evolución del personaje sobre todo en la parte del tren que la mencionaste que tiene ahí como el punto de quiebre si es como que el personaje es esa escena o como que tiene vaivenes viste que a veces cuando se encuentra con el padre de Batman en el cine como que ahí tiene como un bajón también la noticia de la madre es como que hay algo como marcado en sí que tiene como una evolución marcada para adelante o es como que retrocede en varios aspectos una más la mía está relacionada con el tema de en qué medida influye en la gente la violencia que se genera y capaz que va más preguntada más dirigida a Facundo el tema de como en qué medida la romantización de la locura de los problemas psicológicos puede contagiar ese tema de hablar todo el tiempo de los problemas psicológicos contagiar a la gente y en qué medida el ejemplo que da el Joker de bueno en la película puede también afectar al público bien arranco no arranco al revés arrancamos en orden si ya arranco con la de comedia arranquemos mejor en orden porque va a ser un lío comedia y tragedia retomando un poco lo que decía Facundo de Nietzsche la comedia y la tragedia la polinio y lo de Beniciaco y acá yo te diría que yo te respondo más en clave dramaturgo que en clave filósofo para mí la respuesta es me asombraría que fuera al revés normalmente los los buenos directores y guionistas dramáticos son muy malos o casi que nulos escritores de comedia este y te diría que cuento con los dedos de la mano exitosos drama drama trágicos ¿ta? que sean exitosos comediantes y sin embargo me sobran no me dan los dedos de la mano para contar comediantes que de repente hacen unas tragedias de esas que te querés morir o sea Shakespeare para empezar Shakespeare es un gran comediante y es un gran trágico entonces ahí como que está la cosa y yo creo que en realidad hay una beta en la comedia y sobre todo en la buena comedia que la buena comedia es y es muy Nietzscheano esto es como el guiño si querés irónico de la superación de lo trágico es esa cosa de cuando vos superás de lo trágico y te das cuenta de que te estás del otro lado y te reís nombraste de Hangover y me sale acá la escena de el chino desnudo saliendo de la maleta del auto entonces es como el chino desnudo ludópata mafioso saliendo justamente de la maleta de un auto que está en el desierto hace 24 horas y te matás de la risa pero y si vos te lo ponés a pensar es tristísimo o sea es como decís mirá este tipo acá está hace 24 horas en el desierto adentro de la maleta de un auto desnudo y porque es un ludópata pobre tipo pero estás en el cine y es Hangover y te moriste de risa entonces siempre esa cosa está como como muy ahí entonces la respuesta a tu pregunta es yo creo que sí que el el tipo que mayor entrenamiento tiene en la buena pluma y en la buena dirección de la comedia es el mejor trágico y te hago un te hago un apunte y es que que el director de Guasón Todd Phillips él dijo que todas sus películas para él son la misma película incluyendo las tres ¿qué pasó ayer? una bueno él lo retoma y de hecho en realidad si vos ves ¿qué pasó ayer? y es interesante cuando un director llega digamos a este punto en su carrera tal vez culmine cómo conversan con sus obras anteriores y si vos ves qué pasó ayer hay es eso hay mucha lástima y hay mucha decadencia en esos personajes y pienso por ejemplo en Alan que es este comediante además Saki La Fanakis que es un caso de por sí y que creo que puede haber unos paralelismos con Guasón que hizo de Guasón en Lego Batman es cierto a ver también como un apunte después continúas con la respuesta pero un apunte al respecto es que el mayor trágico de la historia del cine fue su mayor comediante que fue Chaplin es así y si uno ve las películas de Chaplin que a veces claro la estética es tan diferente la sensibilidad es tan diferente que a veces es difícil pensar que la gente se moría de la risa viendo esas películas y uno la ve y es una cosa triste una pobreza el ciego que se pierde una cosa horrible Buster Quito tiene la misma clave Buster Quito tiene los mismos problemas exactamente menciono Chaplin porque bueno está ahí esa película del dictador que de alguna forma es como un portento del cine ¿a qué voy? voy a que el dolor está muy cerca de la risa por eso es que el comediante que comprende la lógica de la risa también es alguien que conoce mucho el dolor y también hay que pensar esto y es que la voy a decir algo capaz que suena como muy grave y raro pero la risa el humor es una forma de violencia es un poco lo que estás diciendo vos yo me río de una situación terrible si yo la pienso dos veces no me puedo reír pero me río ¿por qué? porque están todos los mecanismos que hoy hablábamos de catarsis de proyección ahí está la clave de por qué hoy tenemos los problemas que tenemos para procesar el humor y está esto ¿se acuerdan del campeonato del llamado de la intendencia de Montevideo de humor políticamente correcto y la gente se le va a decir por favor muchachos ¿de qué estamos hablando? o sea no hay humor políticamente correcto el humor es enemigo de la corrección política y porque justamente es una forma de violencia uno se ríe de eso del otro que no y eso igual yo acá voy a tirar un panfletito y es decir que cuando Todd Field es el director dice yo hice esta película porque hoy esta conciencia él habla de la walk culture o sea esta conciencia de que ejercemos violencia hace que no nos podamos reír de nada señor ríase de usted claro ese es un tema que también lo he escuchado muchos humoristas de este país es decir claro ya no me puedo reír si perdón las expresiones no por reír de la suegra del puto del negro de no sé qué porque estoy ejerciendo violencia entonces tal vez estos humoristas podrían Todd Field incluido podrían empezar a reírse del hombre blanco heterosexual clase media y demás pero claro ¿qué ocurre? eso implica violentarse a sí mismo entonces yo no puedo hacer ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer? bueno pero ahí perdón ahí te la peleo porque Woody Allen tiene una maestría en eso sí bueno no digo ¿pero cuántos Woody Allen? Woody Allen claro bueno bueno pero Woody Allen tiene una maestría lo único que ha hecho Woody Allen en toda su filmografía es reírse de sí mismo está bien pero estamos hablando de uno sí mirá que sí no no está bien no sigo peleando pero está vamos con los colores los colores la pregunta fue ¿cuándo y los colores? sí está engancho yo con el tema de los colores así yo creo que es significativo y es importante ¿por qué? porque el orden implica también homogeneidad y eso está claro esto no es ni bueno ni es malo es así y claro los colores oscuros de alguna forma hablan digamos de una homogeneidad que está bajo el control las explosiones de color que a veces nosotros lo asociamos ¿no? a los niños la infancia ustedes piensen los colores que se asocian a los niños son siempre pastel las novias las quinceañeras colores pasteles ahora cuando uno le da los este bueno yo no tengo hijos acá hay gente que tiene hijos chicos le dan digamos los marcadores los brisas hacen cualquiera y usan colores bien brillantes y bien saturados y vos lo ves te dan ¿no? su dibujito que vos no sabés mucho lo que es ay que lindo mi amor ¿qué es? ¿y qué es? te dice ¿el perro? no es la abuela bueno en fin pero los a ver los ojos te duelen de todos esos verdes bien rabidos esos rojos ¿por qué? porque eso es una explosión de energía y acá vamos otra vez con esta cuestión el Joker es muy colorido ¿por qué? porque es el caos es lo incontrolado entonces tiene que ser algo saturado tiene que ser algo que me lastima los ojos ¿vieron ese color verde que tiene el pelo? o sea es un color que en realidad tiene tal saturación que es más agresivo y violento que digamos evocador por ejemplo del mundo natural y hay un quiebre ahí con eso también porque en esta película el verde del pelo es mucho más brillante el traje es rojo amarillo mientras que en los cómics es sobre todo verde y violeta que son dos colores asociados mucho a los villanos exacto porque los héroes son rojo amarillo y azul en la estética del cómic los colores primarios o blanco también pero los villanos tienen el verde y el violeta en el caso de Joker y acá lo rompe porque justamente exactamente en parte es el héroe entre muchísimas comillas y segundo porque también es mucho más violenta es el protagonista es el héroe de su historia que otra vez perdón Massa que no quiere decir que sea un héroe en el sentido que le damos a la palabra él se ve como el héroe positivo claro él es un héroe porque es un protagonista de una peripecia propia, personal pero no quiere decir que sea digamos alguien que nos salva o que se salva a sí mismo y antes de pasarle a Facundo se había preguntado por aquí y ella había formulado también bueno ¿qué pasa? ¿qué hace esto con la gente? y yo creo que la pregunta que siempre se ha planteado en los estudios de comunicación desde los años 20 y 30 del siglo XX es ¿qué es lo que le hacen las películas? ¿qué es lo que le hace la publicidad? ¿qué es lo que hace las series de televisión? ¿qué es lo que hace el periodismo con la gente? y la pregunta en realidad es ¿qué es lo que hace la gente con el periodismo con la publicidad con la televisión con el cine? cuando los críticos salieron y es interesante porque son críticos más cercanos al periodismo pero no al periodismo cultural más al periodismo general el periodismo de nota que estaban atemorizados sin haber visto la película solo porque habían escuchado alguna crítica de un comentario de cuando se presentó en Menecia decían esto puede ser que la gente salga a la calle a matar esto es no entender cómo funciona la comunicación masiva ¿no? por eso ni hablar ni hablar si hablamos de productos mediáticos o hablamos del arte en realidad el poder que tiene el arte o que tiene un producto mediático de determinar conductas es casi nulo claro si una persona tiene una este mismo debate lo tuve y creo que lo tuvimos en la radio cuando el año pasado 13 razones ah claro ni hablar y nada yo preguntaba ¿dónde estaban las notas de el siglo XVI la ola de suicidios después de Romero y Julieta? claro tal cual no sucedió digo o sea no y si quieren suicidio romántico hay que ganar a Romero y Julieta si digo o sea y no digo o sea de nuevo es esa cosa de estoy muy de acuerdo con esto es un alarmismo es un alarmismo que deviene también de una problemática hoy cultural y social que tiene los Estados Unidos que es esta canalización de estas frustraciones que vive esa cultura incel a través de la violencia efectiva no de la violencia simbólica no de la violencia sublimada sino del tipo que agarra un trabuco sale y mata 4, 5 o mata 20 pero eso es un problema social y cultural y no es un problema mediático o artístico exacto no, no este no sucedió y si sucedería igual el arte tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer o sea no, no este yo suscribo todo para la pregunta de Sofía y con respecto a esta pasó una cosa muy rara ahora en esta ronda de preguntas apareció Chaplin apareció Buster Keaton apareció Woody Allen aparecieron clowns son payasos todos los que nombramos nos faltó Benigni que hace La vida es bella que si querés un ejemplo de agarrar algo trágico y sublimarlo hasta la risa es la película y son todos clowns y ninguno es este personaje de Joaquín Phoenix y yo creo quiero volver a la cuestión y acá respondo eso ninguno son porque este hombre no tiene dimensión pública y los otros sí o sea Benigni lo que está haciendo además de salvar a su hijo que es un acto de amor está poniendo el holocausto que es la tragedia del siglo XX en un código diferente para tratar con ella un poquito de la anécdota porque no sé si te van a entender contá que en la vida es bella y bueno en el mundo de hoy agarran y ponen la vida es bella y en dos minutos se enteran digo por la hora que es y porque noto una cierta es que hoy es Halloween yo imagino que tal vez haya un guasón pero entonces porque quiero retomar esto porque qué es este punto y vuelvo a la cita de Joaquín Phoenix cualquier detonante en este mundo tan jodido nosotros nos vamos ahora somos muchos acá en grupos de a dos hablarnos cara a cara un rato y todo el mundo está lleno de fantasmas adentro de cosas que nos cierran de momentos de vértigo y no estamos incendiando la pradera y capaz que alguno acá sí o no y capaz que digo y hay suicidios en este momento habrá alguno sucediendo sin duda en este país pero cuando vos tenés la dimensión de que el romanticismo es mirate todo para adentro todo está dentro tuyo es la pérdida de la dimensión pública del asunto que empieza una línea en los salones europeos siglo XVIII este movimiento de las penas del joven Werther que tuvo la de suicidios en Europa porque se leía esta cosa sublimada de tu yo interior que es muy yankee también es muy guión Hollywood entonces está toda la infancia reprimida entonces vos tenés una cantidad de problemas y quien te entiende y sos un excluido y bueno creo que esto se pelea no diciendo que estas películas hacen peligro se pelea digamos generando una narrativa más claunesca como hizo Chaplin con con tiempos modernos o hace Benigni con la vida es justo ese salto claunesco el que el que está ausente en el personaje no digo en la película en el personaje no está ese salto llegamos al si se hace mucho hincapié en este tema de la violencia y como podría contagiar incluso las críticas en Estados Unidos hablaban de eso bueno que puede hacer yo cuando terminé de ver la película lo que realmente me angustió es la violencia ejercida sobre el personaje eso fue lo que realmente me conmovió un personaje que de entrada se va quedando sin asistencia sin medicación entonces creo que más que preocuparnos de esa violencia más social yo creo que lo realmente preocupante y doloroso claro lo doloroso de la película para mí es la violencia sobre el personaje y no las revueltas afuera la empatía que nos graban yo ahí creo que hay un dato que es bien interesante y es que esta es lo que hoy en jerga hollywoodesca se llama una origin story o sea es una historia de origen la película perdón es una película de origen es esta historia de cómo y lo interesante es que es Joker es una historia de origen es el villano el villano de Batman y yo creo que si me apurás para mí es el villano del cómic en genérico o sea vos pensás en villanos de cómic y es Joker por encima de Lex Luthor de Thanos y de todos los otros terrajas con los que han peleado todos esos otros o sea digo este sí es como ese mega villano entonces yo creo que lo que vos decís es que perturba sobre todo porque lo que te muestra es el origen del mal y ese origen del mal al cual le tenemos miedo porque el origen del mal de Thanos que viene de la galaxia exterior y porque es más malo que los malos te quiere sacar el estilo de vida que tenés porque tiene ganas o sea ese hasta ahí no más pero ese malo de última es ubicable es ubicable es un monstruo al que hay que cortar la cabeza y en esto yo creo que tal la que escribió la tesis maestra sobre esto Hannah Arendt con la banalidad del mal dice el otro mal que nos preocupa es el que no es monstrualizable ese otro mal que no es monstrualizable y que es comprensible y que está ahí y que además vos comprando el boleto en el bondi y riéndote de él no sé qué le podés estar apretando una clavija ese mal es al que nosotros le tenemos miedo hay una cita de Terry Pratchett que dice nosotros hoy necesitamos inventarnos de alguna manera un ejército de conspiradores fumando y tomando brandy escondidos en un cuarto planeando la tercera guerra mundial porque si no lo hacemos lo que nos tenemos que dar cuenta es que nos tenemos que todos sacar las caretas y decir que todos nosotros somos pequeños agentes del mal cada vez que compramos los campeones en Zara y eso duele un momento alegre para terminar no descartaría y creo que es un apunte breve apunte lingüístico es no descartaría que en 10 años estemos viendo Guasón otra versión porque porque si notan esta película no se llama el Guasón se llama Guasón no está el artículo y eso para mí habrá una genialidad de decir bueno es una versión es una historia y es una interpretación una que resultó muy popular muy polémica y creo que igual lo más interesante es que generó ganas de conversar al respecto así que Nico creo que tienes un no a mí me resultaba interesante la pregunta sobre el efecto de las artes pero también como siempre nos terminamos haciendo esa pregunta del efecto de la comunicación en el público porque por ejemplo se ha discutido mucho sobre difundir una noticia de suicidio si es tan prohibido nosotros trabajamos en diarios hemos tenido mil discusiones sobre qué contar qué no contar porque hay una idea de que tenemos un efecto directo yo creo que estoy casi segura que fue Durkheim que decía nosotros no estamos diciendo a alguien que se suicide pero si lo contás por ahí estás diciéndole cómo hacerlo es lo único que puede imitar la manera vos no le vas a contagiar a alguien que quiera suicidarse no sé me parece una discusión para otro conversatorio pero es súper interesante la del efecto que siempre le estamos buscando efecto a la comunicación más allá de las películas y más allá de las obras de arte sí yo a ver vinculado con eso es que es también más sencillo y es más cómodo y es más seguro cuestionar una película que cuestionar una problemática social que está presentada en la película yo creo que más allá del tema puntual de bueno recorte que hizo Reagan de tales apoyos que hizo que se quedara cine medicación el tema es que la película está planteando hay una responsabilidad social por un montón de gente que no tiene lo que necesita para poder integrarse que es lo que le pedimos a todo el mundo integrate de forma productiva no todos pueden entonces ¿qué es lo que la responsabilidad social y social refiero a política también no solamente la responsabilidad de la sociedad en abstracto sino de los gobiernos y los estamentos y aquellos que fueron elegidos y se les dio la confianza para que nos ayudaran a cuidarnos mutuamente entonces esa cuestión de la responsabilidad es algo que no se ha discutido todas las críticas todo ha ido sobre lo que la película puede hacer sin embargo no se preocupan o por lo menos no está planteado con la misma importancia cuál es el digamos la circunstancia social que tenemos que tenemos tanto miedo que una película genera este tipo de situaciones y esa es una pregunta que no es mover la cosa de la comunicación a otro lugar sino entender que la comunicación está en un contexto y si yo no entiendo el contexto la comunicación no se la puede responsabilizar sea una obra de arte o sea una película una serie una publicidad o lo que fuera entonces ahí creo que también hay como una imposibilidad vamos a ponerlo así de poder ver el problema entonces nos desviamos con aquello que está conectado pero que no es lo que genera el problema ¿es que no se ve el problema? yo creo que sí yo creo que uno de los miedos más grandes que te da esta película es que cuando salís del cine vos sabés que cualquiera que esté en el pasillo puede haber tenido los mismos problemas y desatar su violencia de la misma manera es que para mí ese no es el problema para mí el problema es cuáles son las condiciones sociales y políticas y económicas que generaron ese emergente del problema claro yo coincido contigo con lo que decía Javier es decir ¿por qué nos mueve esta película? porque no es Thanos que es una alienígena que viene y sí en realidad tendría que haber hecho lo que no hizo Thor que es cortarle la cabeza ¿viste? que se tenés que habernos cortado la cabeza y no se la cortó hay mucho más Joker que Thanos exactamente ¿por qué? porque el Joker lo podemos tener dentro no solo con el que va en el ómnibus al lado o con el que me peleo porque me adelantó en el coche lo puedo tener dentro y lo que le pasa al Joker me puede pasar a mí o le puede pasar a un vecino o a un familiar y lo que le pasa a Thanos no nos pasa a ninguno de nosotros porque además si yo consigo el guantelete ¿qué me voy a estar preocupando? ¿sabés qué? la paso bomba ¿qué me venís con la historia? claro ¿no? entonces creo que también tiene que ver con eso y el hecho de que el problema no es necesariamente solamente claro es el problema de él pero el problema social no es que haya gente que está digamos con problemas mentales por ejemplo y sin asistencia el tema es que está sin asistencia porque hay un contexto social y en este país se ha discutido mucho el acceso a la medicación y un montón de cosas y muchas veces desde la administración se dice y no es que no haya una lógica o una racionalidad atrás es no nos da el dinero bueno ¿quién define las prioridades? y ahí entramos en un tema ético enorme del cual no salimos y en Estados Unidos Trump Obama que se corta etcétera etcétera recuerden que ese es el contexto original de esta película por eso creo que Majo tenía razón esta es una película que se entiende perfectamente hoy tal vez vista no sé 30 años después a ver que contextualizarla ¿sí? o sea yo estoy como un lugar intermedio no creo que es una obra maestra tampoco creo que es una obra del montón pero creo que es una obra que va a necesitar en su momento ser contextualizada para entender por qué existe y por qué ha generado lo que ha generado lo cual no es menor bien bueno ahora sí llegamos al final muchas gracias a la universidad por la invitación a Graciela a Javier a Majo a Richard y a Facundo por haber participado nos vamos con un pedido esto es un pedido de la misma universidad que es para cerrar bailar como el Guasón bailar como el Guasón no es una foto porque ahora los eventos obviamente terminan con la selfie hacia el público así que cerramos con eso obviamente pongan una cara feliz y bueno muchas gracias por venir muchas gracias por venir